Señor Jesús, estoy atravesando momentos difíciles, donde soy azotado por todo aquello que me impide crecer en tu confianza. Ayúdame a vivir siempre con el convencimiento de que nada podrá quitarme tu amor incondicional. Ahora que es de noche, ahora que camino desnudo y sin nada, quiero descubrir en tu corazón la alegría de permanecer en ti, con la convicción, como María, de que para ti nada hay imposible.